Bueno, muy bien, entonces, con los buenos días para todos ustedes. Aquí tengo conectados a Acevedo, Alan, Andrés, Dani, Juan, Laura y Santiago. Nos faltan otros compañeros, pero pues con los buenos días para todos y cada uno de ustedes. Les agradezco su participación. Y entonces, permítanme, voy a generar pues aquí lo referente al tema de, ya compartí sonido, listo, de proyectarles lo que vamos a hacer hoy. Ahí deben estar viendo una pantalla de Google, en este momento tienen que estar viendo ustedes mi pizarro. Voy a detener video aquí para que no tengamos ningún inconveniente. Hay hecho de vano y demás. Y entonces, vamos a empezar con lo relacionado, con lo que les manifesté en relación a la solución de nuestro examen. Bueno, el examen, como es del conocimiento de ustedes, que tuve la oportunidad de realizarlo hace ocho días, tenía o tiene nueve preguntas, un cuestionario de nueve preguntas, todas muy trabajables, muy sencillas. Ya nos vamos a dar cuenta de eso. Pero las primeras cinco tienen que ver con unas preguntas de falso y verdadero, ¿sí? Entonces, vamos a ir escribiendo aquí falso y verdadero. Si en el transcurso de la sesión ustedes notan que algo no está bien, por favor me lo comparten, porque a veces uno puede tal vez no darse cuenta. Y entonces, para yo estar atento aquí. La primera pregunta dice lo siguiente, ¿no? Bueno, no está de modo de pregunta, sino que hay una afirmación allí, donde uno ya va a manifestar si eso es cierto o no lo es. Entonces, dice lo siguiente, evidencia encontrada en documentos, evidencia encontrada en documentos de la antigua China, de la antigua China, sugieren, sugieren que desde el año 2000, desde el año 2000, antes de Cristo, ¿sí? El magnetismo, el magnetismo, el magnetismo ya había sido observado, ya había sido observado. Entonces, luego de esa afirmación, nosotros tenemos que decir si eso es falso o es verdadero. ¿Ustedes qué dicen? ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero, no? Verdadero. Profe, es verdadero porque usted nos comentó eso en una clase, ¿no? Sí, sí, claro. Y, de hecho, eso está allí en el material que yo les he compartido. Ustedes lo pueden ver. Esto, este, de hecho, está escrito en la primera presentación, la que nosotros vimos en su momento en la primera clase, donde al final de esa parte les comparte un video. Allí está escrito. Entonces, en efecto, esa afirmación es verdadera. Así es. Entonces, verdadera. Muy bien. Entonces, vamos entrando aquí en sintonía. La número dos. Dice así. Hasta principios, hasta principios del siglo XX, del siglo XX, los científicos los científicos llegaron a la conclusión a la conclusión de que la electricidad de que la electricidad y el magnetismo son fenómenos son fenómenos relacionados. Son fenómenos relacionados. Entonces, ante esa afirmación decimos que es falsa o verdadera. ¿Sería verdadera? Es verdadera. Claro que sí, es verdadera. No sé, bueno, asumo, no sé si ustedes han trabajado en algún momento con un transformador. Miren nada más el transformador, vean. El transformador tiene, no sé si han trabajado con transformadores o todavía no. Empecemos por ahí. Sí. Sí o no. Si no han trabajado con transformadores pueden decir, no, profe, todo debe no. Sí, profe, algunas veces, ¿no? ¿Algunos qué? Algunas veces. ¿Algunas veces? Bueno. El asunto es que los transformadores son un arrollamiento, tienen pues dos bobinas, ¿cierto? y esas bobinas no tienen ningún contacto físico, o sea, físicamente no hay ninguna situación que las una, no hay un cable, no hay nada de por medio. La figura del transformador es la que hice yo allí, que la estamos viendo nosotros en el pizarrón. Entonces, normalmente, uno dice que por aquí hay unas bobinas del primario, aquí hay unas bobinas del secundario, y entonces hay una relación de vueltas que es lo que de alguna u otra manera nos va a ayudar a reconocer de acuerdo al número que tenga o al valor que tenga esa relación. Si uno dice, bueno, si en la entrada hay tantas vueltas, entonces, ¿cuántas vueltas habrá en la salida? O sea, si en el primario hay tantas vueltas, en el secundario son tantas, o viceversa, ¿no? Según lo que uno requiere. El asunto es que, como bien deben saber ustedes, el transformador es un elemento que nos va a ayudar a nosotros a reducir o aumentar un nivel o magnitud de voltaje. Por lo regular, en él vamos a encontrar voltaje alterno, y entonces el asunto es que a la entrada tenemos un voltaje, a la salida, es decir, en el secundario vamos a tener otro, y ese voltaje en el secundario puede ser mayor o menor que el voltaje del primario, reitero, de acuerdo a la relación del número de vueltas que existan allí. En otras palabras, uno puede tener un transformador elevador para subir el voltaje en el secundario en comparación con el primario, o puede tener un transformador reductor para bajar el voltaje en el secundario en comparación con el voltaje del primario. Bueno, el asunto es que la afirmación que estamos viendo allí cuando dice que la electricidad y el magnetismo son fenómenos relacionados es verdadera, ¿sí? Es una afirmación verdadera. y entonces el transformador es un ejemplo de eso, ¿sí? Porque fíjense que por la inducción magnética que pueden existir entre las dos bobinas, entonces se cumple esa relación que es de la cual yo les hablo y puede darnos la oportunidad de que en el secundario haya un mayor o menor voltaje según sea el caso. Es la única forma de lograrlo porque como ya les estoy diciendo las dos bobinas no están conectadas físicamente hablando, o sea, no hay ningún cablecito ahí de por medio que las una. Entonces, ese se convierte en un ejemplo claro acerca de la relación entre la electricidad y el magnetismo. De hecho, si ustedes recuerdan el video que nosotros vimos en la primera sesión de clase, ahí hay una parte donde la persona que representa pues a Nikola Tesla habla de que no recuerdo en qué lugar habían unos, llamemos ingenieros, no recuerdo cómo los llama él ahí en la serie, que habían elaborado un transformador, entonces que lo veía como una oportunidad pues obviamente para poder incluirlo en el trabajo que él estaba relacionado con Alterna, ¿sí ven? ahí lo dicen y por otro lado esto que está en la pregunta número dos también lo tenemos en nosotros escrito en la primera presentación, de hecho, si ustedes, pues yo asumo que todos ustedes han estudiado ese material, lo han tenido que leer, lo vimos en la clase, lo hablamos en su momento, sin embargo, como yo sé que en ocasiones pues la memoria de pronto no la tenemos tan clara y tan puntual para decir que eso está escrito así, pues ustedes lo pueden revisar y se van a dar cuenta aquí, que ahí lo tenemos, entonces sí, la afirmación realmente es verdadera, entonces, en virtud de ello vamos al punto número tres, a ver qué nos dice, entonces tenemos aquí lo siguiente, James Claire Maxwell aprovechó estas observaciones aprovechó estas observaciones junto con otros experimentos junto con otros experimentos para sustentar las leyes las leyes del electromagnetismo tal como se conocen hoy día tal como se conocen hoy día falso o verdadero ¿qué dicen ustedes? yo digo que es verdadero perfecto es verdadero eso es muy cierto sí el hombre Maxwell o don Claire Maxwell hizo pues esa ese aporte y entonces pues claro ahí nosotros vamos vamos a encontrar varios postulados de hecho la idea es más adelante tener nosotros la oportunidad de profundizar un poquito en el legado pues de don James eso es verdadero muy bien vamos para el cuarto enunciado dice lo siguiente una de las fuerzas fundamentales una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza es la electromagnética es la electromagnética la cual se da se da r partícula sin carga entonces nosotros vamos a decir si eso es falso o verdadero una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza es la electromagnética la cual se da entre partículas sin carga falso falso la verdad que es verdadero esto hace parte de la introducción que en su momento tratamos lo que pasa es que no se profundizó pues así profundizó porque es un tema que más adelante nosotros vamos a tratar con mayor rigor en lo que tiene que ver con la fuerza eléctrica que es el tema con el que iniciamos el curso pues nosotros sabemos muy bien que las partículas están cargadas de hecho hablamos de carga positiva hablamos de carga negativa pero cuando ya hablamos nosotros de la fuerza magnética entonces está pues ahí la connotación de que pues las partículas uno no va a hablar de las cargas como lo hablamos en el caso eléctrico sino que ya se refiere de otra manera pero es verdadero realmente es verdadero yo diría que de las cinco que están allí de pronto esa podría causar un poquito más como de dudas o inquietudes porque como es del conocimiento de ustedes pues es algo que no hemos profundizado todavía sin embargo si lo tratamos pues el día cuando estamos haciendo pues la introducción mirando los diferentes temas y ustedes lo pueden encontrar ahí también en el material lo pueden buscar entonces eso es verdadero de hecho es como parte como un principio de diferencia entre una fuerza y otra recuerden ustedes lo que en su momento hemos hablado cuando hablamos de las fuerzas pues hablamos de la fuerza eléctrica la fuerza magnética está relacionada a la fuerza dada la ley de Newton cierto fuerza igual a la masa por aceleración si mal no recuerdo hubo una ejercición de relacionamos eso pues con el tema de la fuerza eléctrica y lo interesante es que a pesar de que estas fuerzas responden a fenómenos distintos cierto de la naturaleza y que obviamente se pueden demostrar entonces el tema es que lo interesante es que como fuerza pues la fuerza la vamos a medir en Newton no importa bajo qué características se presenten para entenderlo un poquito más eso es como cuando uno habla de la velocidad la velocidad si tiene varias unidades hablamos de kilómetros hora metros sobre segundo revoluciones por minuto pero el asunto es que a pesar de que tenemos diferentes unidades nosotros podríamos tener la posibilidad de ver la forma de convertirlos pues como para para poder entonces expresarlo de tal manera que para nosotros en una unidad en particular sea más claro en el tema de la fuerza pues en su momento no hablaba de Dina Newton sino que después eso se en su momento quedó mucho más claro establecido que para temas de la fuerza si es necesario representarlo pues en unidades de Newton entonces por el sistema internacional de unidades pues que ya ustedes conocen y que pues en muchas de las cosas que normalmente estudiamos pues lo manejamos de manera implícita entonces así es esa número cuatro vamos para el quinto la quinta afirmación entonces nos dice lo siguiente en un experimento cuando un objeto se frota con otro se frota con otro uno de los materiales puede llegar a traer pequeños a atraer a atraer pequeños pedazos de papel pequeños pedazos de papel cuando los materiales se comportan de esa manera cuando los materiales se comportan de esa manera entonces se dice se dice que están electrificados están electrificados o que se han cargado eléctricamente eléctricamente entonces eso es verdadero muy bien muy bien muy bien eso es verdadero sí eso es verdadero de hecho pues lo hemos logrado corroborar pues en las experiencias prácticas que hemos tenido hasta el momento y entonces así de esa manera está muy bien entonces ¿qué conclusión tenemos? sucede que las cinco preguntas bueno no eran preguntas pero las cinco afirmaciones que hacen parte de nuestro cuestionario todas son verdaderas ¿sí? entonces ahí tenemos nosotros diez puntos porcentuales pues como son muy sencillas pues tampoco se le podía dar como un mayor valor porcentualmente hablando pero pues ya por lo menos era un buen punto de partida un buen inicio para lograr establecer entonces dentro de lo que cabe la posibilidad pues de empezar a sumar con fuerza en el desarrollo pues de nuestro examen las cuatro preguntas que esas sí ya son para echar lápices y demás como vamos a ver a continuación son digamos el aspecto ya práctico dentro de lo que yo les he solicitado a ustedes para desarrollar nos vamos a dar cuenta que con lo que se había estudiado hasta la fecha pues desde luego que se podía pues contestar sin ningún problema entonces vamos a revisarlo vamos a revisarlo y seguramente va a ser la oportunidad para que en caso tal de que exista alguna inquietud o algo pues ustedes la puedan aclarar aquí entonces vamos con la número 6 dice lo siguiente dado el sistema de cargas dado el sistema de cargas de la figura determina el valor de la fuerza eléctrica de la fuerza eléctrica que experimenta Q3 sabiendo que las tres cargas sabiendo que las tres cargas se encuentran en el vacío sabiendo que las tres cargas se encuentran en el vacío entonces ahí estaremos nosotros un gráfico que voy a tratar de hacer de la mejor manera aquí desde luego toca pues a mano alzada pero esperemos pues que nos quede lo mejor hecho posible entonces tenemos algo así como esto tenemos algo por aquí entonces más bueno aquí ya me quedo un poquito torcido pero ustedes me entienden se viene aquí esto tiene carga negativa carga negativa este tiene carga positiva aquí tenemos nosotros la carga 1 la carga 2 y aquí está la carga 3 y tenemos una distancia de 50 centímetros 50 centímetros 50 centímetros listo esa es digamos pues toda la información que nos asiste allí dentro de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo pues importantes para tener digamos pues en consideración bueno entonces póngale cuidado al tema se nos nos dice que por favor determinemos la fuerza eléctrica que experimenta Q3 la carga Q3 que es la carga positiva los valores de las cargas de acuerdo al gráfico son los siguientes entonces tenemos que la carga 1 es de menos 2 microcolons la carga 2 viene siendo de menos 6 microcolons y la carga 3 tiene un valor de 4 microcolons entonces vamos a mirar cómo es que se va a proceder allí cierto porque de todas maneras eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta de hecho habían dos dos puntos muy similares entonces vamos a empezar pues como haciendo el recorrido desde el principio y si hay algo que les causa inquietud que no tienen la claridad pues no duden por favor en expresarlo porque entre otras cosas el propósito de la sesión de hoy es no solamente dar claridad sino que ustedes confronten pues lo que respondieron aquellos que respondieron porque pues finalmente vi que no todos estaban como muy claros entonces de eso se trata ustedes miren lo siguiente nosotros sabemos muy bien que hay una ecuación que la fuerza eléctrica que ha sido pues de los primeros temas que hemos abordado o trabajado que se conoce como una constante K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia de estas cargas elevada al cuadrado ¿sí? y entonces en relación a eso nosotros sabemos de que esa constante K es igual a 1 sobre 4P por una permitibilidad que dentro del análisis que hemos hecho esa permitividad viene siendo igual a la permitividad relativa por una permitividad en el vacío el enunciado es claro porque nos dice de una buena vez al final sabiendo que las 3 cargas se encuentran en el vacío ¿sí? como yo sé que aprenderse algunos valores así con la exactitud del caso puede tornarse un tanto complejo pues yo les compartí una tabla al final del posicionario ya lo otro sí era responsabilidad de ustedes recordarlo ¿no? porque hay algunas cosas que uno sí tiene que manejar sí o sí entonces en su momento que análisis realizamos nosotros yo había dicho si a nosotros no nos hablan de un medio distinto entonces nosotros vamos a considerar que el fenómeno se está presentando en el vacío que de pronto cuando el fenómeno vaya a ocurrir en otro medio entonces el enunciado tiene que indicarlo sin embargo como ya es claro para todos el enunciado indicaba que se estaba trabajando en el vacío y lo dejé así para que no se presentara pues ninguna duda y ustedes pues pudieran trabajar sin ningún problema bueno entonces miren lo siguiente en el caso de la permitividad cuando se trabaja en el vacío entonces la permitividad relativa es igual a 1 profesor escucho disculpe interrumpirle una pregunta en la parte de la distancia se manejaban metros si era centímetros si eso hay que convertirlo a metros y si uno no lo convertía dañaba todo el proceso claro porque hay afectación de las unidades porque como la fuerza tiene que presentarse en newtons entonces eso nos obliga sí o sí a que la distancia la manejemos en metros ¿sí? entonces ¿qué pasa? si la persona no hacía la conversión finalmente ¿qué estaba dando a entender? que estábamos hablando de distancias de 50 metros si usted no hace la conversión lo deja en 50 entonces es como si estuviéramos hablando de 50 metros lo cual no es cierto entonces claro sí cambia 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 si no se hacía la conversión eso es la verdad entonces póngale cuidado en el vacío la permitividad tiene un valor que yo se los compartí porque vuelvo y reitero yo sé que aprenderse es el número así tiene que ver pues que uno todo el tiempo todos los días esté pues uno manejando esas cifras hasta que uno finalmente se la aprende que es posible claro que claro que no es posible nadie va a decir que no pero yo les compartí este dato entonces dice 8,8542 por 10 a la menos 12 por 11 al cuadrado sobre newtons metros al cuadrado entonces finalmente al multiplicar ahí epsilon sub c sub r con epsilon sub cero pues la permitividad nos va a quedar igual a sub cero o epsilon sub cero mejor entonces ya con ese dato lo que corresponde es que encontremos el valor de la constante k entonces la constante k uno dice listo entonces tengo aquí 4 por pi por 8,8542 por 10 a la menos 12 bueno las unidades no las voy a copiar para no extenderlo tanto acá pero ya ustedes las conocen entonces aproximadamente que puede decir uno que la constante k va a tener un valor de 8,9875 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre colon al cuadrado que fue lo que pues el valor que normalmente hemos trabajado en clase en los diferentes ejemplos o ejercicios que se han realizado entonces ese es el valor pues a considerar entonces bueno ya con eso aclarado pues para nosotros se va a tener lo siguiente que uno va a hablar en este caso de que vamos a buscar una fuerza 1,3 o sea de la fuerza de la carga 1 a la carga 3 y luego vamos a buscar nosotros una fuerza 2,3 la fuerza de la carga 2 a la carga 3 ¿listo? y esa es digamos la situación pues que vamos a tener en cuenta muy bien entonces en ese sentido tenemos nosotros los siguientes lo primero que uno tiene que realizar es buscar las magnitudes de esas dos fuerzas pero ese es un error porque en algún por ahí uno que otro caso lo logró observar de pronto que al tener esas dos magnitudes es decir que la somatoria de las dos ya es el valor que se está solicitando no corresponde así ustedes deben de recordar que cuando yo ya tengo las magnitudes de las fuerzas entonces lo que corresponde realizar es el tema de los componentes de esa fuerza o sea ya mostrar esa fuerza de manera vectorial para que a partir de ahí entonces ahí si ya uno puede hacer la sumatoria de los componentes en x en y y luego si ya uno puede decir bueno entonces la fuerza neta la fuerza total es tal que es lo que vamos a hacer a continuación entonces para tenerlo presente entonces ¿qué ocurre? si vamos a buscar la fuerza 1,3 mire que ahí yo no lo estoy mostrando vectorialmente no estoy colocando la flechita en la parte superior solamente voy a a buscarla como una magnitud entonces en este caso tenemos nosotros 8,9875 por 10 a la 9 multiplicado pues por la carga 1 y luego por la carga 3 entonces tengo aquí menos 2 por 10 a la menos 6 esos son coulons 4 por 10 a la menos 6 entonces como estamos viendo nosotros que según el gráfico en el gráfico estamos viendo nosotros que se maneja las mismas distancias ahí lo podemos observar de 1 a 3 de 2 a 3 son 50 centímetros los 50 centímetros vienen siendo medio metro o sea 0.5 metros entonces decimos tranquilamente 0.5 metros y lo elevamos al cuadrado es posible que uno a veces pues por temas de la rapidez de a veces pues la realización de un examen pues puede presentar la situación de que uno como que se nubla por momentos pero uno tiene a la mano algunas herramientas entonces si usted se le olvidó no cae en la cuenta pero sabe que tiene que ser la conversión pues lo que uno tiene que hacer es una regla de 3 simple que un metro es igual a los 100 centímetros entonces 50 centímetros ¿cuántos metros vienen siendo? entonces en ese caso x ¿qué va a ser? pues viene siendo los 50 centímetros multiplicado por un metro divido los 100 centímetros que es la longitud de un metro entonces centímetros se van con centímetros 50 por 1 y lo divido entre 100 ahí ya sale pues el dato ¿no? entonces para tener en cuenta eso porque pues puede suceder pero si era claro que yo tengo que presentar la cantidad de un metro cuando nosotros hacemos esa operación entonces observamos eso va a dar un valor aproximado ustedes lo pueden corregir yo tengo aquí un valor de 0,2876 newtons ¿sí? 0,2876 eso es lo que en este caso tengo pues aquí y eso es pues entre los aspectos que tenemos nosotros en cuenta o presentes bueno muy bien entonces esa es digamos la situación 0,2876 ahí está la magnitud de la fuerza entre 1 y 3 carga 1 con la carga 3 vamos a hacer lo mismo para la otra fuerza entonces fuerza 2,3 entonces vuelve a jugar la constante K tiene 8,9875 por 10 a la 9 multiplicado por menos 6 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6 tengan en cuenta ustedes algo ¿no? porque alguien pronto se pregunta bueno si yo tengo una carga negativa el profesor no le está escribiendo la cantidad con el signo menos cuando nosotros estamos hablando en términos de la magnitud entonces esto se encierra en un valor absoluto ¿sí? entonces finalmente nosotros lo que tomamos es el valor de la magnitud sin importar si dio positivo o negativo lo tomamos como un valor positivo ¿dónde si tengo que tener en cuenta el signo? que lo trabajamos también en su momento cuando ya lo voy a dejar por los componentes del vector ahí sí tengo que la necesidad obligatoria de respetar los signos como este no es el caso entonces podemos proceder de esa manera entonces dividido aquí 0.5 metros elevados al cuadrado ¿listo? entonces en ese orden de ideas ¿qué se tiene? se tiene que eso nos va a dar 0.8628 newtons ¿sí? o sea digamos el valor que tengo aquí registrado pues para eso 0.8628 newtons y eso es lo que nos va a quedar allí entonces tenemos pues las dos cantidades dentro de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo importantes tener en consideración aquí también aplicar lo mismo pues del valor absoluto ¿sí? que es para tener en cuenta ¿bien? muy bien entonces eso pues por ese lado dentro de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo importantes bueno entonces veamos lo siguiente ahora viene ya el componente vectorial ¿sí? pero para eso nosotros tenemos la necesidad de analizar y revisar el tema de los de los ángulos ¿sí? el tema de los ángulos voy a hacer un zoom de la parte superior donde está la carga 3 como para que analicemos eso allí aquí está la carga 3 yo digo carga 3 ¿listo? y entonces viene esto por aquí y viene esta otra por aquí no me está quedando ahí como a veces me quedan las cosas como más derechitas pero bueno ustedes entienden nosotros vemos de que ahí se conformó un triángulo que tienen todos los lados iguales y entonces ¿cómo se llama ese tipo esos triángulos? ¿qué nombre tienen? uno de ustedes me lo dijo en esa ocasión hace ocho días un triángulo isósceles todos tienen 60 grados todos allí vamos a tener los 60 grados ¿cierto? 60 grados los ángulos son de 60 grados ya ustedes saben que internamente todos los ángulos si tengo un triángulo rectángulo o cualquier otro tipo de triángulo deben sumar siempre 180 grados pero como aquí los lados son iguales y demás son 60 grados entonces palabras más palabras menos y yo trazo una línea aquí que la puedo hacer yo podría decir entonces que de aquí a aquí tengo 30 grados y de aquí a aquí tengo los otros 30 grados bueno entonces hasta ahí vamos bien pero entonces ¿qué pasa? recuerden que nosotros tenemos que revisar hacia dónde apunta cada fuerza entonces el asunto es que por ejemplo por aquí como la carga es positiva y la y la carga 1 es negativa entonces el 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 vector de la fuerza 1 3 apunta en la dirección que ustedes están viendo ahí ¿listo? y el otro vector de fuerza entre 2 y 3 pues va a ser algo similar se da en esta dirección de esa manera para nosotros entonces como yo tengo que analizar tengo la obligación de analizar lo que se presenta en la carga 3 yo puedo más o menos establecer que por aquí yo establezco pues como un plano cartesiano ahí ¿cierto? entonces yo voy a mirar pues los estos ángulos que valor tienen entonces aquí yo tengo mi planito cartesiano de esta manera entonces póngale cuidado el asunto es que para el caso del digamos del ángulo para la fuerza 1 3 partiendo de la horizontal que es lo que siempre hacemos este es el valor del ángulo ¿cierto? todo eso entonces si lo miramos con todo el detalle sabiendo nosotros que normalmente aquí yo tengo 270 grados que por aquí tengo yo 180 grados y demás entonces ¿cuál es el ángulo cuál es el ángulo para el vector de fuerza 1 3 ¿cuánto me da? ¿cuántos grados? ¿cuántos grados? ¿cuántos grados? voy a arriesgarme profe y decir 240 sí no y es un riesgo válido son 240 grados ¿sí? es un ángulo de 240 grados entonces nosotros estamos en la obligación ahora que hagamos el otro procedimiento de trabajar con 240 grados ¿listo? eso es ¿ok? ahí está bueno vamos para el otro ángulo entonces voy a cambiar aquí el colorcito para que se note mejor la cosa el otro ángulo entonces también yo parto de la horizontal hago todo este recorrido y llego hasta aquí entonces el ángulo para el vector de fuerza entre 2 y 3 ¿qué valor tiene? ¿qué valor tiene para nosotros? mirando con todo el detalle ¿cuánto da? se pueden arriesgar así de pronto lleguen a tener el dato errado no hay problema ¿330? ¿330? no 330 ya se pasa corrígelo está cerquita pero no es 330 ¿330? ¿430? 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 ¿Qué tal 300, profe? 300 grados es el valor. 300 grados es el valor. Ese es el valor. Entonces, vamos a escribir aquí los 300 grados. Porque hay que tener en cuenta, mire, aquí en esta vertical, en la parte inferior, son 270 grados. Y como aquí estamos recorriendo ya 30 grados, usted se lo suma. Entonces, por eso es que hablamos de un ángulo de 300 grados. Esos son los dos valores que yo debo tener en cuenta para entonces proceder y hacer ya el análisis que corresponde. Entonces, sigamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Uno va a decir, listo, entonces, para el vector de fuerza 1, 3, el componente va a quedar la magnitud por el coseno del ángulo, más, para la parte de X, ¿no? más la magnitud por el seno del ángulo para la parte de Y. No olvidando que ya se encontró que el ángulo es de 240 grados. Ahí está. Entonces, el vector de fuerza entre 1 y 3 va a ser de la siguiente manera. Yo tengo 0,2876 por el coseno de 240 grados, más 0,2876 por el seno de 240 grados, ¿sí? Allí yo tengo que respetar, de hecho, me hace falta de pronto escribir algo aquí. O sea, yo escribo Y aquí y J acá, ¿ya? Entonces, yo tengo que respetar, ahí sí, el signo que me queda. Por eso es que es importante poder relacionar bien el valor del ángulo, tenerlo con la claridad del caso, porque, pues, para nosotros es clave, es fundamental eso, ¿listo? Entonces, tengo aquí los siguientes. Cuando hago las operaciones, entonces, esto nos va a dar a nosotros, menos, mire que nos da menos y ahora lo vamos a analizar, menos 0,1438I menos 0,2491J, ¿ok? Y todo esto está en unidades de Newton. Y ahí están los componentes de ese vector. Entonces, es lo que yo voy a tener ya. Para el vector de fuerza, entre 1 y 3, o la carga 1 y 3. El asunto es que, entonces, de acuerdo a lo que tenemos nosotros en cuenta presente, ¿por qué vamos a hablar de que eso es negativo? Entonces, yo dije, vamos a analizarlo. Yo tengo el vector así, entonces tengo esta parte aquí, tengo esta parte aquí, este mi plano cartesiano. Entonces, ese vector resultante está en el cuadrante 3. Recordemos que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. El vector de fuerza resultante está en el cuadrante 3. Y en el cuadrante 3, las componentes del vector para x y y son negativas. Entonces, ahí ratificamos una vez más la relevancia que tiene trabajar con el ángulo que corresponde, ¿sí? Entonces, pues, los 240 grados nos están dando, pues, como esa claridad a nosotros. Entonces, uno dice, listo. Entonces, ahí está. Ya tenemos el caso, pues, para el primer vector. Vector de fuerza en este caso. Ahora, para el otro vector. Entonces, en el otro vector, vector de fuerza entre 2, 3, viene siendo igual a la magnitud del vector por el coseno, pues, del ángulo. Voy a decir aquí que es el ángulo aquí. más la magnitud por el seno de dicho ángulo. En este caso, este ángulo fijo es como ya se dijo. Vamos a trabajar con un valor nosotros de 300 grados. Y entonces, el vector de fuerza entre 2 y 3 viene siendo 0,8628 por el coseno de 300 grados y más 0,8628 por el seno de 300 grados y ya. Entonces, al terminar el cálculo, al hacerlo, tenemos que esto es 0, 4314i menos 0, 74 72 j en newtons. Es lo que tenemos nosotros ahí. ¿Listo? Esa es, digamos, entonces, la situación. Muy bien. Entonces, si hacemos el análisis, porque es bueno tener la claridad, ya dentro de lo que hemos visto, ese vector de fuerza resultante entre 2 y 3 está quedando por aquí. Entonces, lo que yo dije ahora, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Ese vector de fuerza está quedando ubicado para nosotros en el cuadrante número 4. ¿Sí? Está ubicado en el cuadrante número 4. Entonces, pues tenemos que tener muy presente eso y al estar ubicado en el cuadrante número 4, ¿qué sucede? Que el vector de fuerza resultante, el componente en X va a ser positivo y el componente en Y pues va a resultar negativo. Entonces, mire, pues, que sí se está cumpliendo, ¿ya? Entonces, esa es, digamos, la situación, pues, que tenemos que tener nosotros en cuenta. ¿Bien? Eso es. Esa es, digamos, entonces, la situación. Ahora, ¿qué hay que hacer? Recuerden que la pregunta va enfocada en determinar el valor de la fuerza eléctrica que experimenta Q3. Todavía no lo hemos encontrado. Vamos, estamos llegando a esa respuesta. Cuando ya tengo las componentes del vector, entonces uno lo que tiene que decir, ¡Ah, listo! Entonces, el vector de fuerza sobre Q3, o sea, pues, para poder determinar dicha fuerza, va a ser entonces la sumatoria de los componentes del vector de la fuerza 1, 3 más los componentes del vector de la fuerza 2, 3. Entonces, en ese orden de ideas, los componentes en X los voy a sumar y lo mismo que los componentes en Y. Entonces, esto va a ser así. Menos 0,1438 más 0,4314 por Y más entonces menos 0,2491 menos 0,7472 Y entonces, haciendo pues la sumatoria del caso, tenemos lo siguiente. que eso nos va a dar 0,2876Y menos 0,9963 por Y. y todo en y todo en newtons. Entonces, miren, ya encontramos los componentes del vector de fuerza en la carga 3. Entonces, vamos ahora sí a buscar la magnitud, que finalmente es lo que nos están solicitando. Entonces, para la magnitud yo digo, listo, entonces la fuerza 3 va a ser 0,2876 elevado al cuadrado más menos 0,9963 elevado al cuadrado, todo esto pues dentro de un radical. y entonces esto finalmente va a ser igual a 1,037 newtons. Esta es la respuesta. Que si uno quiere lo puede complementar encontrando el ángulo, ¿no? Entonces, para el ángulo esto va a ser el arco tangente de menos 0,9963 dividido 0,2876. Normalmente en ese caso el ángulo va a ser o sea, cuando se hace la operación y lo pueden verificar allí, la calculadora suele dar como resultado en principio menos 73,8983 grados. ¿Sí? Eso me está mostrando que el ángulo resultante está en el cuadrante 4. De hecho, analicemos el vector de fuerza resultante. Mire que la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. Y eso nos indica que realmente estamos en el cuadrante número 4. Pero como ustedes bien saben que normalmente cuando uno da el ángulo pues yo parto de esta horizontal de aquí y hago pues todo este recorrido en el sentido opuesto a la amanecilla del reloj considerando pues que el vector se comporta de esta manera lo que resulta entonces ¿uno qué hace? Pues que los 360 grados que tiene toda esa parte para el ángulo que es el valor máximo yo le resto entonces los 73,89 83 grados y yo ya puedo decir que el ángulo es un valor de 286,10 17 grados entonces ya queda pues digamos completado para nosotros el ejercicio dentro de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo pues importantes para tener en este caso pues en cuenta ¿no? para tener ahí profe una pregunta dale dale sino que pues yo tengo o sea una inquietud en la parte que que es encontrar los ángulos digamos así cuando vamos a encontrar las componentes ajá porque yo en el examen pues yo ya pues había puesto no pues si es un triángulo de 60 pues pongo 60 grados y pues no era así vamos a aclararlo más ¿le vas a agregar algo más? no profe es como saber cómo encontrar los ángulos correctamente digámoslo así para listo sí, sí, tranquilo sí, o sea nosotros sabemos muy bien que el fenómeno yo tengo aquí una carga 3 entonces pues ya sabemos que con el análisis previo que hemos hecho los vectores resultantes me están dando pues en las direcciones que yo ya les indicaba aquí me vuelve a quedar un poquito torcido ya estoy torcido no sé si es por el tema del día cívico pero bueno ya ustedes me entienden allá me quedan así yo creo que ahí no tenemos dudas porque la carga 3 es positiva la carga 1 y la carga 2 son negativas entonces ese vector de fuerza resultante apunta en la dirección que tenemos ahí en el email bueno entonces ¿qué pasa? el fenómeno se está presentando sobre la carga 3 ¿por qué se presenta sobre la carga 3? se presenta sobre la carga 3 porque se nos está pidiendo que nosotros encontremos la magnitud de la fuerza o el valor de la fuerza eléctrica que actúa sobre Q3 o que experimenta Q3 es lo mismo o sea yo se los digo pues de muchas formas para que ustedes tengan en cuenta pues la manera en que las palabras pueden ir allí pues cuando se nos hace una solicitud como me están hablando que debo encontrarlo sobre Q3 entonces sí o sí la obligación nuestra es mirar la fuerza que ejerce la carga 1 sobre 3 y la fuerza que ejerce la carga 2 sobre 3 no tenemos otra opción entonces si es sobre la carga 3 la situación la obligación que tengo es entonces listo yo me paro sobre la carga 3 y es como lo que yo llamo muchas veces que hago pues un zoom ahí y dentro de eso yo empiezo pues como a tirar líneas y yo digo ah listo entonces mi fenómeno lo voy a analizar justo en esta carga 3 y entonces para poder llegar más adelante al tema de los de los ángulos yo establezco allí pues como mi plano cartesiano ¿sí? entonces ¿qué encontramos nosotros? que así como está la situación como ustedes lo están viendo en este bosquejo en esta imagen o en este gráfico aquí tengo yo mi primer cuadrante aquí tengo mi segundo cuadrante aquí tengo mi tercer cuadrante y aquí tengo mi cuarto cuadrante no se nos puede olvidar cuando nosotros sabemos muy bien que esta es la horizontal de donde partimos al hacer el recorrido ¿cierto? de ahí partimos nosotros entonces a partir de aquí yo hablo pues de unos 0 grados cuando llego aquí 90 grados aquí tenemos nosotros 180 grados aquí tenemos 270 grados y completando el ciclo 360 grados en otras palabras si un vector de fuerza llega a estar en el primer cuadrante entonces el ángulo que conforma con la horizontal que es mi punto de partida tiene que estar sí o sí entre 0 y 90 grados ¿sí? o sea para el primer cuadrante para el primer cuadrante el ángulo va a estar entre 0 grados a 90 grados no puede ser ni más de ahí ni menos pues que yo hable de un valor digamos negativo tiene que estar entre 0 a 90 cuando voy al cuadrante 2 entonces necesariamente vamos a estar entre 90 grados a 180 grados ¿sí? ni más ni menos si vamos para el cuadrante 3 entonces tenemos que estar entre los 180 grados a los 270 grados y si vamos para el cuadrante 4 vamos a estar nosotros entre los 270 grados a los 360 grados entonces ¿qué vemos nosotros? que nuestros dos vectores resultantes para ese fenómeno están en el tercero y cuarto cuadrante respectivamente eso lo que nos hace o sea lo que nos da entender es que dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo pues importantes para tener en consideración corresponde entonces realizar esos ángulos pero ya uno más o menos tiene una guía entonces ¿qué ocurre? en el triángulo que se conforma pues sabemos desde luego que voy a trazarlo aquí con otro colorcito para que se vea mejor sabemos muy bien que aquí yo tengo 60 grados todo esto que está aquí que estoy aquí sombreando son 60 grados para nosotros lo cual es un hecho cierto son 60 grados ¿sí? listo pero yo me tengo que basar es en lo que ya estoy explicando que se está presentando esos 60 grados que se conforman me sirven me guían para yo lograr determinar bien el ángulo o los ángulos en este caso ¿por qué razón? porque como yo dije ahora hace un rato entonces yo ya sé que de aquí tengo 30 grados y que de aquí a aquí tengo mis 30 grados no puede ser más 30 y 30 los 60 ¿listo? entonces ¿qué digo yo? entonces yo ya sé que listo como estoy ubicado en el tercer cuadrante para el caso del cuadrante 3 el ángulo me tiene que dar entre 180 o 170 listo pero sucede que para llegar a los 270 ¿cuántos grados me faltan? me faltan 30 grados eso es lo que yo logro deducir entonces como nosotros siempre vamos a partir de la horizontal como ya hemos dicho en varias ocasiones entonces quiere decir que este recorrido permítame aquí este recorrido este recorrido tiene que considerar eso entonces como faltan 30 grados para llegar a los 270 en otras palabras yo voy a decir listo tengo mis 270 grados le resto esos 30 grados que hacen falta para llegar allá y necesariamente el ángulo tiene que ser 240 grados ¿sí? Profe perdón de interrumpir pero yo hice una manera que me dio también el resultado la cual fue de que yo hice ah entonces hagamos 180 más los 60 grados que tenemos y me dio el mismo resultado ah claro es igual es válido pues eso es muy importante si uno tiene en cuenta que como estoy diciendo como entre la póngale cuidado entre el eje vertical negativo hay 270 hay 270 grados y el vector tiene 30 grados entonces alguien puede decir lo que tú dijiste ah listo entonces quiere decir que aquí entre yo sí o sí tengo 60 grados es la otra forma de verlo también ambas formas es válido porque de todas maneras nosotros sabemos de que el ángulo que conforma cada horizontal con cada vector perdón antes cuánto me va a dar 90 grados que quiero decir de aquí a aquí tengo 90 grados de aquí a aquí tengo 90 grados de aquí a aquí tengo 90 grados y de aquí a aquí tengo 90 grados de hecho ustedes suman los 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 90 grados o lo multiplican por 4 y salen los 360 que es el recorrido completo entonces claro uno mira los 30 grados y uno sabe que necesariamente por el otro lado o sea por aquí tienen que haber 60 grados y es válido lo que tú anotas que yo diga 180 grados entonces le resto los 60 que ha recorrido perdón le sumo los 60 que ha recorrido y me tiene que dar 240 grados por cualquiera de las dos vías es válido ¿sí? entonces pues para tenerlo en cuenta algo similar al caso para el vector que está en el cuadrante 4 el vector que nosotros tenemos en el cuadrante 4 entonces ustedes ven que listo ahí hay unos 30 grados pues donde yo ya señalé esta parte de aquí entonces ¿qué pasa? aquí en esta vertical negativa tengo 270 grados y le sumo los 30 grados entonces yo digo ah listo entonces tengo los 270 grados le sumo los 30 grados que están de ahí entonces son 300 grados o alguien dirá ah no pero mire que de aquí a acá mire que aquí lo estoy señalando tengo un ángulo de menos 90 grados perdón de menos 60 grados menos 60 espere yo corriendo menos 60 grados tengo un ángulo de menos 60 grados ¿sí? tengo un ángulo de menos 60 grados entonces uno dice mmm ah entonces es sencillo a los 360 que sería el giro completo le resto los 60 grados que hace falta para llegar hasta allá y me tiene que dar 300 grados y ya ¿sí? entonces de esa forma es que allí logramos nosotros pues obtener esos números esos datos y de acuerdo con eso entonces va a ser la ocasión pues para para poder tener digamos pues la oportunidad de de tener en cuenta los aspectos relacionados pues con todo lo que concierne pues para la actividad de poder encontrar esa información y proceder entonces hago la pregunta ¿queda de esta manera ya más claro el tema o todavía quedan algunas inquietudes y o dificultades? sí pero ya si ya entonces cuando es hacia arriba es lo mismo ¿cierto? claro cuando es hacia arriba todos es correcto es la misma situación de hecho lo que pasa es que lamentablemente no siempre eso queda pues grabado cuando estamos allá en la sede o dentro del espacio que tenemos asignado pero en su momento cuando estábamos haciendo el repaso de los vectores que ustedes recordarán que se nos fue una clase completa allí ah pues que de hecho fue cuando se nos alteró el ciclo porque el apagón que hubo a la siguiente ocasión que nos vimos para completar esa sesión analizábamos eso entonces yo había explicado habíamos hecho pues como una especie de cuadro donde decíamos listo aquí está el plano cartesiano cuadrante 1 2 3 4 entre cada cuadrante esos son los ángulos que corresponden y habíamos incluso marcado con signos más menos los componentes del vector ¿qué quiero decir? por ejemplo cuando el vector lo tengo en el cuadrante 1 entonces el componente y o sea en x es positivo y en j también es positivo ¿ok? cuando estamos nosotros en el cuadrante número 2 entonces sucede que para el cuadrante número 2 en x el componente es negativo pero en j el componente es positivo en y pues en este caso para el cuadrante número 3 entonces cuando el vector está ubicado en el cuadrante número 3 ambos componentes son negativos entonces tengo negativo en x tengo negativo en j y cuando y cuando estamos en el cuadrante número 4 entonces el componente en x es positivo pero el componente en j es negativo entonces ya uno tiene presente eso porque hay que ser muy o sea tenemos que tener todo el detalle visual mirar muy bien donde nos está quedando el vector y de pronto cuando usted haga las operaciones si usted mira sus componentes si usted ve que no le está dando de acuerdo a este análisis entonces devuélvase analice muy bien porque puede ser que está trabajando con un ángulo que no está propiamente en dicho en dicho que pues ahí en el en el bloque que le corresponde cierto o en el cuadrante mejor que corresponde porque muchas veces puede pasar que si como ustedes saben que a veces la calculadora nos da un ángulo que es digamos el equivalente en otro cuadrante entonces nosotros tenemos la obligación de a partir del dato que nos da que no es que esté malo sino pues que ellas están configuradas de esa manera entonces ya uno ubica pues el valor que corresponde y ya con eso entonces uno ya procede entonces esa es la esa es digamos pues como el punto de repartida o de referencia que nosotros debemos tener para lograr pues proceder siempre con los valores establecidos ya entonces eso es listo eso es pues como para que lo tengamos en cuenta bueno muy bien listo muchas gracias listo o sea esto mismo aplica en el cuando es cualquier tipo de triángulo si o es depende que triángulo sea no 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 aplica para todo tipo todo tipo porque de todas maneras donde se esté donde se vaya a ejercer la fuerza o donde nos pregunten pues que analicemos allí uno se para en ese punto yo trazo ahí pues como mi mi plano cartesiano como lo hicimos ahí para el caso de la carga 3 y listo yo ya empiezo con la información que se tiene a mano hacer ese análisis para todo para todo tipo de triángulo aplica bueno muy bien entonces sigamos ese fue el caso del punto número 6 el punto número 7 es un tanto similar pues obviamente cambia y aquí ustedes van a ver que tenemos pues como otro tipo de triángulo para corroborar la respuesta que acabo de dar y entonces vamos a mirarlo pues tengo aquí punto 7 entonces dice dado el sistema de cargas de la figura determinen el valor de la fuerza determina el valor de la fuerza que experimenta Q1 sabiendo que las tres cargas sabiendo que las tres cargas se encuentran en el vacío en el vacío entonces dice así ¿no? dado el sistema de cargas de la figura que ya la vamos a realizar que estaba incluida ahí pues en el cuestionario determina el valor de la fuerza que experimenta Q1 sabiendo que las tres cargas se encuentran en el vacío entonces nos vuelve a indicar pues que están en el vacío o sea que el valor de la constante K vuelve a ser el mismo que ya habíamos hecho para el punto anterior eso allí no va a tener para nosotros ninguna ningún aspecto pues diferenciador sigue siendo igual y entonces por tanto vamos a revisar pues aquí llegamos nosotros entonces veamos el gráfico es así aquí tengo una carga positiva tengo mi carga negativa esto se presenta aquí una carga positiva entonces tengo aquí carga Q2 carga Q1 carga Q3 entre la carga 1 y la carga 3 se tienen 50 centímetros de distancia entre la carga 1 y la carga 2 10 centímetros de distancia así que en este caso la carga 1 tiene un valor de menos 7 micro coulombs la carga 2 tiene un valor de 4 micro coulombs y la carga 3 tiene un valor de 3 micro coulombs listo ahí tenemos pues nosotros eso bueno buenos días profe qué pena la demora buenos días Juan Diego cómo te acabo de ir bien si no que es que me fui hasta la universidad yo no había leído el correo profe entonces estaba ya esperando y eso había una reunión allá como de empresas una cosa así ah si hay cosas de empresas si allá estaba había un dron grandísimo habían unas empresas ya como industriales ah no digas ve nos perdimos eso hombre si un dron pero grandísimo grandísimo ve interés entra ya como una especie de feria ok si porque había varias empresas en la parte de arriba y había y el dron que les estoy diciendo estaba al frente del laboratorio ah caramba nos perdimos esa y qué te dijeron te dijeron algo o no pues yo entré y yo dije pues yo pregunté por usted y por pues por la clase entonces me dijeron no que al final de cuentas por lo del comunicado que no que no habían clases entonces me devolví ahí de una entonces le pregunté a un compañero y me dijo no revisar correo que ahí está el link y entonces me metí ah perfecto ve y no no sacaste un videito del dron no ah me olvidó pero era muy grande pero era industrial ve y eso será que va a durar hasta las 3 de la tarde porque no te diste cuenta yo no probé pues supongo que sí porque la secretaria y el personal administrativo trabaja hasta esa hora sí correcto ajá el comunicado el comunicado lo indica así es ah bueno pero chévere pues por el dato hombre para la próxima fotito y todo no se lo olviden hágale probé una bueno estamos aquí Juan Diego analizando pues en principio el examen con los diferentes casos ya hablamos de las primeras cinco preguntas acabamos de terminar con la pregunta número seis y justo cuando entras vamos a iniciar pues con la pregunta siete vale para que te conectes ahí listo muchas gracias bueno con gusto bueno entonces tenemos pues el caso que está pues reflejado allí entonces sucede que tenemos en consideración que la carga uno o sea en este caso tenemos que buscar la fuerza que experimenta la carga uno una carga que es negativa como se observa ahí en la imagen las otras dos cargas son positivas y entonces esa digamos pues como la la situación que tenemos para tener presente pues ¿qué quiere decir eso? que como tenemos que buscar sobre la carga uno entonces es justo sobre la carga uno donde planteamos el análisis y extendemos pues ahí pues como el plano cartesiano ¿cierto? y miramos pues para más adelante poder buscar las componentes y eso es lo que más adelante vamos a sacar ahí en limpio ¿sí? si miramos con todo el detalle entonces la fuerza dos uno que ejerce la carga dos sobre la carga uno viene estando como esas dos cargas son en este caso contrarias una negativa y la otra positiva entonces esa fuerza resultante se está presentando de esta manera ¿sí? esta es la fuerza dos uno y si lo miramos para la fuerza resultante que ejerce la el vector de fuerza que ejerce la carga tres sobre la carga uno entonces es algo como esto ¿se atraen ¿no profe? sí claro porque es una atracción ahí entonces se presenta de esta manera ¿sí lo ven? es lo que nosotros tenemos pues justo allí entonces esa es digamos pues la la situación ¿listo? esa es la situación bueno entonces ya ahí por lo menos tenemos un principio ahí uno ve que los ángulos puede resultar más sencillo determinarlos por la forma en que se están presentando los componentes de fuerza para cada caso entonces ya lo vamos a analizar ya vamos a revisar y pues para tener ahí toda la el análisis pues del caso entonces vámonos en este momento para ¿para qué? para determinar pues los valores que corresponden ¿listo? pero bueno antes de eso hagamos lo siguiente porque a diferencia del punto anterior ustedes pueden observar que no todos los datos están de las distancias aunque de pronto no requerimos encontrar una distancia por lo menos miren en este caso esta distancia que voy a señalar aquí no está pero seguramente no nos va a ser útil pero si uno quisiera pues conocerla yo ya sé que aquí tengo 0.5 metros ¿sí? y ya sé aquí también que tengo 0.1 metros si yo quisiera encontrar esa distancia y me fuera útil yo digo aquí que tengo entonces 0.1 elevado al cuadrado más 0.5 elevado al cuadrado tengo puesta la raíz ahí y al resolverlo eso nos va a dar un valor de 0.50 99 metros lo que tenemos pues nosotros en este caso ¿listo? entonces pero no es necesario ¿cierto? sí creo que no va a ser necesario exacto no la vamos a requerir pero pues por lo menos ahí nos queda nosotros la la información del caso llegado el momento en que por alguna razón llegara a ser necesario o que se pueda dar en un momento dado pues que para otro caso nosotros pues si tengamos pues que que encontrarla pero bueno entonces ¿qué es lo que tenemos pues nosotros allí? muy bien entonces este punto es muy similar al anterior que era lo que yo decía previamente en su momento entonces dice fuerza 2 1 entonces tengo 8,9875 por 10 a la 9 multiplicado por menos 7 por 10 a la menos 6 coulons no voy a colocar las unidades pero no olviden pues que eso está en coulons ya ustedes lo saben 4 por 10 a la menos 6 coulons y eso lo vamos a dividir en 0,1 elevado al cuadrado ¿listo? entonces es lo que nosotros pues tenemos allí entonces en ese orden de ideas tenemos tenemos lo siguiente de acuerdo a eso entonces la fuerza 2 1 viene siendo ese es un valor un poquito más grande en comparación con el otro caso entonces tenemos 25,165 newtons ¿sí? eso es lo que nos da ese valor allí 25,165 newtons bueno la otra fuerza ya saben ustedes que como estamos hablando de la magnitud eso suele estar entre valor absoluto y por tanto el signo pues siempre va a ser positivo para nosotros y reitero desde el punto de vista de la magnitud entonces tengo 8,9875 por 10 a la 9 menos 7 por 10 a la menos 6 3 por 10 a la menos 6 dividido 0.5 elevado al cuadrado entonces esto nos está dando a nosotros un valor de 0,75 de 0,75 4,95 newtons 0,75 4,95 newtons entonces tenemos allí la fuerza que es 0,75 4,95 4,95 newtons listo eso es lo que tenemos pues nosotros ahí muy bien entonces hacemos las componentes buscamos las componentes sí señor entonces vamos a hacer el análisis de de lo que son los ángulos entonces como ya hemos visto voy a hacer el grafiquito ustedes me dicen entonces que ángulos tenemos permítanme lo tengo aquí yo ya sé que tengo la carga 1 aquí vengo aquí con mi plano cartesiano ta 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 vengo por aquí vengo por aquí entonces como habíamos visto previamente por aquí hay un vector entonces este es el vector para nosotros la fuerza F31 y por aquí se presenta el otro vector este es vector de fuerza 2 suma listo entonces el ángulo para el vector de fuerza 2 1 cuánto es 90 ¿no? 90 grados ¿cierto? sí muy bien muy bien entonces ahí podemos decir 90 grados ángulo para el vector de fuerza 3 1 ¿de cuánto es? cero es correcto es correcto cero grados muy bien listo entonces ahí está entonces ya con eso vamos a revisar entonces el asunto eso es lo que tenemos para ir pensando muy bien ve me acaban de decir que en Cali lo que fue la alcaldía y la gobernación del valle no se acogen al día cívico no sabía me llegó la información fresquita vaya viendo pues o sea que allá si no o sea es decir todo lo que se tenía planeado se sigue haciendo el día de hoy perfecto bueno entonces sigamos pues acá entonces en ese orden de ideas hagamos pues nuestro análisis por lo tanto como ya mire que ahí salieron pues fácil los ángulos cierto más sencillo pues porque los componentes de los vectores o sea los vectores de fuerza resultante están justo justo sobre los ejes la horizontal digamos de x la vertical en y ahí como lo vemos entonces por ese lado pues salió breve la vuelta entonces el vector de fuerza 2 1 vamos a empezar con eso va a quedar para nosotros de esta manera ¿no? entonces uno dice listo tengo la magnitud del vector por el coseno que se conforma allí pues para el caso de la componente ni más la magnitud del vector por el seno del ángulo que se conforma para encontrar la componente x perdón la componente y el ángulo entonces es de 90 grados entonces el asunto es que tenemos 25,165 coseno de 90 grados y más 25,165 seno de 90 grados j listo ustedes saben que el seno de 90 es digamos 1 entonces aquí yo puedo decir yo puedo escribirlo aquí 0 y para que haya la claridad pues de que eso es 0 más 25,165 y esto pues en newton entonces así quedó esta parte para nosotros muy bien para nosotros eso bueno ahora veamos esto acá la otra viene siendo entonces la magnitud pues del vector que ya encontrábamos por el coseno de fin y más la magnitud por el seno de pi j entonces pues ya sabemos que este ángulo es un valor de 0 grados entonces tenemos la fuerza en 3 1 el valor que ya habíamos encontrado 0,75 495 por el coseno de 0 grados sí y más 0,75 495 por el seno de 0 grados j así que profe en el coseno pasaría igual porque el coseno de 0 es 1 y en el del seno sería 0 sí correcto así es entonces nos va a dar 0,75 495 y y aquí tenemos más 0 j todo esto newtons el componente de fuerza 3 1 eso es entonces para encontrar ya los componentes del vector ya sabemos nosotros pues que esto viene siendo el vector de fuerza 2 1 más los componentes del vector de fuerza 3 1 entonces sumando los componentes respectivos esto nos va a dar aquí por un lado 0 más 0,75495 todo en i más 25,165 más 0 todo en j entonces entonces tenemos esto 0,75495 i más 25,165 en newtons y este es el vector resultante en la carga 1 pues para el tema de la fuerza bueno entonces en ese orden de ideas procede pues lo mismo del caso anterior para poder buscar entonces la magnitud entonces tengo que esa fuerza la magnitud va a ser 0,75495 elevado al cuadrado más 25,165 elevado al cuadrado todo esto pues dentro de la raíz y esta fuerza finalmente va a ser para nosotros 25,176 newtons ese es el valor que tenemos nosotros 25,175 76 newtons ya ahí está pues y observen ustedes que pues para complementarlo si busco el tema pues del ángulo como para que quede todo completo entonces vamos a tener aquí el arco tangente de 25,165 sobre 0,75495 entonces teta viene siendo ¿cómo te vio? muy raro creo que tal vez lo puse mal porque hágalo otra vez hágalo otra vez hágalo otra vez y nos confirma sí ya me di cuenta que me equivoqué olvidé poner los paréntesis ok ¿usted ya te dio? sí profe ya me dio listo entonces ahí está muy bien esa es la situación entonces que tenemos presente bueno entonces verifiquemos algo antes de 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 salir pues al tema del otro punto sucede que dentro de los aspectos que tenemos acá yo quiero que precisemos algo ¿vale? ustedes ven que yo les decía que es un error considerar que para uno encontrar la magnitud entonces listo yo digo ah listo la magnitud de la fuerza en uno es entonces la magnitud de la fuerza 2-1 más la magnitud de la fuerza 3-1 en su momento en clase yo expliqué que nosotros no podemos tener esa consideración ¿sí? se los decía pues lo analizábamos todo el asunto porque pues la verdad no no corresponde pero aprovechando pues que ya hemos completado aquí el ejercicio y es en especial que este es un ejemplo donde a pesar de que hallamos las componentes siempre para cada vector resultante hay una componente que es 0 entonces veamos de que realmente no es tan así esto que estoy escribiendo acá porque esto es un error para yo poder realmente tener la fuerza neta tengo que necesariamente encontrar esas componentes como lo estamos recordando hoy entonces sigue sigue lo que afecta es no agregarle flechita arriba a los estes no agregarle que por ejemplo estamos diciendo que son un componente ya pero en realidad tenemos que buscar para contarle componentes primero haciendo la sumatoria de las fuerzas de los vectores ¿no? Sí, sí o sea el asunto es que no no puede ser digamos el tema es es decir es un error pensar en esto que estoy explicando acá que es solamente con la mera suma porque pues eso haría muy simple las cosas y sería fabuloso pues si fuera así de simple ¿cierto? sería más rápido y toda la cosa pero el tema es que de todas maneras es lo que hay que tener presente ustedes pónganle cuidado miren miren ustedes que la 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 de la la 2 1 está dándonos 0 coma fue 0 coma espere yo verifico que no no esa fue permítame yo corrido acá ya está borrado la magnitud dio fue 25 de la fuerza 2 1 dio 25 coma 165 nietos y para la fuerza 3 1 la magnitud nos dio 0 coma 75 4 95 nietos ¿si? eso es lo que nos dio a nosotros ahí entonces el tema es que yo tengo si yo lo sumo entonces tengo 5 9 9 11 8 y una 9 y entre aquí me da 25 entonces alguien diría que creo que hubo uno que otro caso por ahí si mi memoria no me falla alguien diría ah no listo eso da 25 coma 91 995 newtons ni siquiera es decir pues si se acerca un poquito al valor final cierto pero pues porcentualmente hay diferencias pero el asunto es que reitero es un error considerarlo de esa manera y como dije hace un instante lo remarco porque como los componentes de los dos vectores nos dieron en algunos elementos 0 en un caso el componente en equis fue 0 en el otro caso el componente y fue 0 uno podría pensar que incluso dando esa situación en la mera suma hasta podría llegar a coincidir puede hacer la situación de que por algunas circunstancias después de las características del punto al hacerlo de esta manera errada coincida en un amplio porcentaje con el valor definitivo haciéndolo de la manera como se debe hacer puede llegar a darse el caso pero lo que quiero que quede claro es que no es la manera de hacerlo porque para eso necesariamente son las componentes que se deben determinar para efectos de llegar pues a la respuesta correcta o a la respuesta pues que corresponde ¿listo? entonces eso es eso es entonces veamos pues lo siguiente pregunta número 8 la pregunta número 8 es lo siguiente determine la intensidad de campo eléctrico en el punto 6 2 generado por una carga de acá a 5 microcolons localizada en el punto menos 2 menos 2,3 b menos 3 microcolons localizada en el punto en el punto 1,5 1,5 ¿listo? ahí está bueno entonces entonces ese digamos pues el punto que hay que analizar a continuación aquí ya nos están hablando a nosotros de del tema del campo eléctrico ¿sí? ya no estamos hablando de fuerza eléctrica que fue pues otro de los aspectos que nosotros en su momento pues logramos también analizar como corresponde bueno no nos están dando un gráfico pero si nos están dando a nosotros unas coordenadas ¿ya? y de acuerdo a las coordenadas entonces pues ya nosotros podemos proceder te escuchamos esas coordenadas se pondrían en un en un plano cartesiano como no me acuerdo como se llama y ¿sí o no? tiene que ser en un plano cartesiano debe ser en un plano cartesiano claro entonces voy a tratar de aquí de representar de la mejor manera pues la situación que nos dice a nosotros para que veamos el fenómeno con mayor claridad voy a plantear que aquí tengo pues mi punto de origen entonces digamos que por aquí tengo uno dos tres cuatro cinco seis y siete bueno entonces por aquí arriba vamos a hacerlo así uno dos tres por aquí tengo uno dos tres tres y cuatro y cuatro por aquí entonces algo similar entonces digo vamos a tener ahí menos uno por aquí va a ser menos dos y por aquí va a ser menos tres y por acá vamos a tener menos uno menos dos menos tres y cuatro menos cuatro menos cinco menos seis el punto seis dos que nos están dando entonces va a quedar por aquí aquí tengo seis aquí tengo dos entonces esto más o menos queda por aquí ese es el denominado punto de prueba para nosotros la carga uno la de cinco microcoulombs está ubicada en la coordenada menos dos tres tres menos dos aquí tengo yo menos dos por aquí tengo tres entonces más o menos por aquí entonces por aquí está ubicada la carga un y la segunda carga está en uno cinco este que aquí tengo uno uno cinco no uno menos cinco por aquí tengo yo menos cinco entonces se presenta pues por acá sí la carga dos ustedes recordarán que cuando hablamos en términos del campo eléctrico entonces el asunto es que nosotros debemos referirnos es decir de las cargas que nos llegan con relación al punto de prueba entonces trazando yo tengo que trazar pues sí o sí una línea porque ahora nos corresponde usar pues las distancias entonces esto va a ser digamos como visto de esta manera justo aquí ahí está ahí tengo con el primer caso y la otra viene siendo para nosotros justo aquí ahí está entonces es muy similar al caso anterior desde el punto de vista que donde ocurre el fenómeno nosotros entonces trazamos para ahí como un plano cartesiano el fenómeno va a ocurrir aquí con el propósito pues de poder hacer el análisis de la misma manera posible ¿sí? sabemos nosotros que la carga 1 tiene pues signo positivo y que la carga 2 tiene signo negativo entonces en relación con la carga 1 ese campo eléctrico el vector del campo eléctrico resultante va a tener para nosotros pues digamos por aquí el campo eléctrico el vector del campo eléctrico resultante apunta en esta dirección el punto de prueba positivo la carga 1 positiva entonces apunta en esa dirección y para el caso bueno esto para lo que tiene que ver con el campo eléctrico 1 trazándolo de esa manera y para el caso del campo eléctrico 2 que lo voy a llamar así entonces pues por el signo de la carga entonces apuntaría en esta dirección ¿sí? entonces mire que ahí ya tenemos dos vectores del campo eléctrico que para nosotros van a ser pues como de consideración pues para ahora el ejercicio entonces el campo eléctrico 1 está en el cuadrante 4 el campo eléctrico 2 está en el cuadrante 3 y eso ya va siendo para nosotros pues una límite profe si no le podría volver a repetir lo de por qué la carga 1 es positiva y la 2 es negativa pues porque eso es lo que nos está diciendo el enunciado el enunciado dice claramente lo siguiente que lo voy a volver a repetir dice determine la intensidad del campo eléctrico en el punto 62 generado por una carga D entonces en el punto A dice 5 micro coulons si ahí lo tengo aquí arribita lo voy a señalar aquí se ve 5 micro coulons en el punto tal en este caso menos 2 coma 3 y la segunda carga menos 3 micro coulons en el punto 1 menos 5 si es por eso y pues el enunciado lo indica ella uno ya con eso pues ya se va ubicando bueno entonces póngale cuidado a lo otro nosotros tenemos pues las las coordenadas entonces realmente nos queda un tanto más sencillo poder encontrar las distancias solamente que hay que recordar pues la situación para eso entonces hay una ecuación que dice pues que la distancia entre dos puntos a y b tiene siendo x sub b menos x sub a esto elevado pues al cuadrado más y sub b menos y sub a elevado al cuadrado y todo eso dentro de la raíz ¿sí? entonces aquí vamos a escribirlo pues de la siguiente manera para que vamos analizando este caso yo voy a decir aquí en principio para a entonces escribo distancia de p a q1 entonces la distancia de p a q1 ¿cómo va a ser? tengo mire tengo esta distancia de acuerdo de acuerdo a lo que ya acabo de anotar esto nos va quedando de la siguiente manera ahora escribo de último pues el radical para que me quede lo mejor posible entonces yo diría que tengo pues 6 en este caso pues la la parte de x entonces 6 menos menos 2 debo tener siempre en cuenta el signo el signo no lo omito por ningún caso más ahora la parte en y entonces 2 menos 3 tomando en cuenta pues las coordenadas que tenemos y entonces pues la distancia nos va quedando aquí finalmente 6 más 2 más menos 1 elevado al cuadrado de ahí la importancia de tener en cuenta los signos entonces la distancia nos va quedando 8 al cuadrado más menos 1 al cuadrado y entonces finalmente pues nosotros vamos a asumir que eso está dado en metros no nos dicen realmente unidades entonces uno puede considerarlo pues que estos son metros y esa es la distancia del punto de prueba a la carga 1 ¿cierto? valor que tenemos nosotros ahí ya tengo la distancia la constante k como no nos han dicho nada raro es decir nada raro en el sentido de que sea el vacío o un medio diferente como no nos han dicho un medio distinto entonces con base en lo que hemos dicho en las clases entonces yo puedo seguir considerando que la carga es el valor que ya hemos venido trabajando o sea la carga no perdón la constante k 8,9875 por 10 a la 9 lo puedo seguir considerando sin ningún problema recordemos nosotros que el campo eléctrico en forma general es la constante k por la carga sobre la distancia al punto de prueba entonces vamos a buscar la magnitud ¿si? es lo que procede en principio así que esto va a ser para el campo eléctrico 1 digo 8,9875 por 10 a la 9 multiplicado por la carga de 5 por 10 a la menos 6 dividido 8,0623 lo elevamos al cuadrado entonces el campo eléctrico 1 va a ser 691 coma 3389 3389 newtons sobre coulombes ese es el dato pues que nos da esa magnitud y entonces yo aprovechando eso pues vamos a usar los componentes mire que nosotros tenemos una ventaja ¿no? como tenemos las coordenadas es mucho más sencillo poder encontrar el ángulo porque a partir de las coordenadas yo pues puedo buscar una pendiente como si se trazaran pues de la pendiente de la línea recta que tenemos allí entre la carga 1 y el punto de prueba me refiero pues a esto lo puedo ver de esa manera entonces yo busco esta pendiente y a lo que me dé la pendiente pues le busco el arco tangente y es más sencillo pues poder encontrar el ángulo por los datos que ya tenemos ustedes recuerden que en la pendiente siempre es y sobre x entonces en este caso con las coordenadas tendríamos 2 menos 3 dividido 6 menos menos 2 también debo tener en cuenta el signo de la coordenada esto me daría aquí menos 1 octavo ¿sí? entonces el ángulo viene siendo pues el arco tangente de menos 1 octavo cuando hago la operación eso suele ser un valor de alrededor menos 7 coma 125 grados repasemos la figura miren ustedes que ese ese vector del campo eléctrico 1 me está dando en el cuarto cuadrante y sí o sea que el valor negativo tiene sentido pues está ubicado en el cuarto cuadrante de todas maneras pero si yo parto de la horizontal como ya lo hemos vuelto a repasar sería como hacer la operación de los 360 grados menos el ángulo pues que se acaba de escribir entonces sería pues esto los 360 grados menos 7,725 grados entonces quiere decir quiere decir para nosotros que entonces el ángulo viene siendo de 352 coma 875 grados entonces si busco las componentes buscando las componentes del campo eléctrico 1 entonces tomo pues la magnitud 691 coma 3389 por el coseno de 352 coma 875 grados y y más 691 coma 3389 por el seno de 352 coma 875 grados j y entonces en ese orden de ideas entonces el vector resultante para el campo eléctrico viene siendo 686 coma 0000 o sea 686 pues así y menos 85 coma 74 98 j newton sobre coulomb y entonces es lo que ya tengo aquí encerradito bueno entonces ahí pues queda ese caso analizado en principio entonces profe en este caso la magnitud no se cuenta con los componentes que se obtienen de José de Piceno sino que se obtienen con los valores que nos dieron el plano cartesiano o sea las coordenadas ¿correcto? no entendí vuelvo a repetir que no lo entendí vuelvo a repetir un momentico sí profe lo que les quería comentar como vi que normalmente cuando en los anteriores sacamos la magnitud con los componentes que sacamos de i y j entonces en este caso se sacan con las coordenadas que nos dieron en el que nos particiamos ¿correcto? ah ya no pues que si tú mira si vos llegas y te regresas bueno de pronto no es la palabra adecuada regresarse pero la magnitud sale de aquí también es decir lo que pasa es que nosotros partimos del hecho de encontrar primero la magnitud y luego los componentes pero la magnitud la tenemos desde el principio porque mire que si usted a partir de las componentes va a buscar la magnitud pues va a obtener esto lo puede hacer ahí un momentito mientras yo voy planteando el otro caso ¿por qué razón? porque ya sabemos de que esos 686 al cuadrado más menos 85,7498 al cuadrado y eso dentro de la raíz cuadrada dentro del radical me tiene que dar si o si 691 33 89 sobre gulones entonces este caso es similar a los anteriores lo que pasa es que lo único que cambia por decir de alguna manera es que aquí nos están entregando a nosotros unas coordenadas y las coordenadas nos facilitan a nosotros el proceso para poder encontrar los ángulos es mucho es un tanto más sencillo pero eso no quiere decir que no nos escapamos de tener que revisar con toda la claridad el caso hacia donde apunta el vector resultante en este caso para el campo eléctrico o sea que es un caso muy similar lo que pasa es que aquí ya hablamos nosotros de campo eléctrico no estamos hablando de fuerza eléctrica entonces ya nos cambian las unidades pero lo demás es lo mismo sigue siendo lo mismo y lo nuevo acá que incluso en uno de los puntos creo que recuerdo que habíamos alcanzado a hacer el análisis en clase en un ejemplo esa que aquí ya me entregas son coordenadas entonces cuando me entregan las coordenadas se hace un poquito más sencillo pero el concepto sigue siendo igual salvo que como ya dije tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando es para el campo eléctrico y ya si me hago entender listo profe o sea que en pocas palabras se puede hacer eso pero con las coordenadas que nos dieron cartesiano es más fácil conseguir el ángulo pues cuando tengo las coordenadas sí porque de pronto ya el dato se hace de una manera más inmediata más preciso pero de todas maneras como ya te dije pues lo demás es similar es eso ok bueno entonces aquí estoy buscando la distancia de la carga 2 al punto de prueba entonces pues se procede de la misma manera con los datos pues de las coordenadas entonces uno va haciendo el cálculo aquí aquí tenemos que estudio entonces 5 al cuadrado más 2 más 5 al cuadrado raíz cuadrada entonces finalmente tengo 5 al cuadrado más 7 al cuadrado entonces la distancia viene siendo 8, 60 23 y es lo que tenemos nosotros ahí entonces digamos que son pues como dije yo hace un instante en un rato que sean menos bueno entonces vamos a calcular la magnitud la magnitud del campo eléctrico entonces en este caso tengo 8, 98 75 por 10 a la 9 por menos 3 por 10 a la menos 6 sobre la distancia entonces viene siendo 8, 60 23 al cuadrado haciendo esta operación el campo eléctrico viene siendo 364, 3602 newton sobre coulomb si entonces la pendiente bueno esa es la magnitud del campo eléctrico ahí pues para ese caso entonces voy a aprovechar el caso pues de la pendiente como lo expliqué para el caso A entonces esto nos permitirá pues encontrar el ángulo de una manera más expedita y entonces esto nos va a dar aquí 7 quintos entonces yo digo listo el arco tangente de los 7 quintos entonces tengo 54,4623 grados entonces ojo con esto porque las calculadoras normalmente están configuradas no puedo decir todas porque yo no he utilizado todos los fabricantes que existen pero con casos es muy común que por lo regular entonces ellas ubican siempre el grado entre el primero y el cuarto cuadrante en el primer cuadrante pues nos marca el valor positivo como corresponde partiendo pues de la horizontal en el sentido contrario a la magnesia del reloj pero cuando lo ubica en el cuarto cuadrante el término lo ubica con valor negativo considerando a partir de la horizontal pues un ángulo en el sentido de la magnesia del reloj por eso queda negativo pero siempre es como ya lo hemos dicho en las clases lo he ratificado en esta sesión de esta mañana uno tiene que tener claridad hacia donde apunta el vector y ustedes están viendo ahí en la imagen que el vector para el campo eléctrico 2 está apuntando de tal manera que me queda ubicado en el cuadrante 3 entonces ¿qué ocurre? lo voy a marcar aquí con otro colorcito permítanme un colorcito que se note bien vamos a marcar este verde bicho entonces mire él me está marcando el vector por acá o sea el ángulo entonces usted ya sabe que eso está ubicado en el cuadrante 3 entonces a ese vectorcito de los ¿cuánto es que nos dio? 54 grados 54.46 23 grados usted le suma los 180 para que quede justo en el otro lado o sea en el cuadrante que corresponde un error muy común es que los muchachos no prestan atención de eso entonces se les olvida que tienen que revisar dónde es que está apuntando el vector resultante entonces claro la respuesta va a cambiar obviamente porque una cosa es por lo menos mire que ahí los componentes x y y me tienen que dar negativos como ya recordamos hoy si usted lo deja en el primer cuadrante le van a dar positivos y el signo el signo pues el signo obviamente que incluye entonces esos son detalles que siempre se tienen que tener en cuenta al momento pues de resolver estos casos entonces ¿qué pasa? pues finalmente uno que va a decir listo entonces a los 54.46 23 grados le sumo pues los 180 grados para poder ubicar en el cuadrante que corresponde y eso viene siendo 234,4623 grados y listo entonces ya con esa información entonces nosotros podemos ya proceder y mirar el tema de los componentes entonces haciéndolo rápidamente los componentes del campo eléctrico 2 para el vector del campo eléctrico 2 viene siendo 364,36 36 36 0 2 coseno de 234,4623 grados más 364,3602 por el seno de 234,4623 grados ¿listo? así que tenemos nosotros lo siguiente que nos da menos 211,78,02i menos 296,492 j newton sobre colones entonces como dije hace un rato ya ustedes llegan y pues ya sabemos que a partir de ahí pues volvemos a la magnitud que ya se tiene el campo eléctrico ahora para yo poder considerar digamos el campo eléctrico total sobre el punto de prueba dado los dos casos de la carga 1 y la carga 2 ¿qué tengo que hacer? pues lo que yo tengo que hacer es lo mismo que hacemos para el caso cuando queremos encontrar la fuerza equivalente sobre alguna carga en particular dada por otras cargas entonces aprovechando que nosotros tenemos los componentes entonces ese campo eléctrico neto para llegar a la magnitud viene siendo para nosotros entonces las componentes del campo eléctrico 1 más las componentes del campo eléctrico 2 sobre dicho punto pues que lo que ya se había encontrado pues previamente entonces uno dice listo vea entonces tengo para las componentes en x 686 menos 211,7802 queda negativo porque en la componente del campo eléctrico 2 esa parte es negativa ahí se está alcanzando a observar esto para la parte y y para la parte j pues queda menos 85,7498 menos 296,492 por j y esto es newton sobre coulomb cuando hacemos ya la suma o resta según sea el caso eso nos está dando a nosotros 474,2198i menos 382,2418j newtons sobre coulomb entonces lo tenemos de esta manera esa es digamos la componente resultante ahí para nosotros ya listo entonces ya en virtud de tener la magnitud de esto entonces la magnitud ya sabemos como es 474,2198 elevado al cuadrado más menos 382,218 24,218 elevado al cuadrado y entonces la operación va a ser 609,0921 neutro sobre coulomb y ya así que entonces el ángulo teta para pues para dejarlo bien completico va a ser como lo hemos venido haciendo durante este tiempo tengo tengo aquí tengo aquí menos 382,2418 dividido 474,2198 y miren y miren ustedes si vimos las componentes del campo eléctrico resultante miren que la parte x es positiva la parte y es negativa o sea que estamos sí o sí ubicados en el cuadrante 4 ¿ya? cuando hago la operación entonces la calculadora me está dando menos 38,8703 grados pero ya sabemos como estamos ubicados en el cuadrante 4 entonces eso tiene que verse de la siguiente manera los 360 grados menos los 38,87 87 87, no 87 0,3 grados entonces el ángulo teta es 321 coma 12 97 grados pues para que se tenga su presente y listo entonces ahí está entonces ¿qué nos enseña este caso? bueno pues cuando las coordenadas como ya se ha indicado los ángulos nos pueden salir un tanto más rápidos pero de todas maneras lo demás sigue siendo igual semejante no cambia para nosotros entonces es lo que tenemos pues que tener en cuenta dentro de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo pues determinantes ¿cierto? determinantes entonces espero pues que lo tengan en cuenta bueno nos queda faltando el último punto ¿sí? el último punto ¿qué es el último punto? tomo aquí el personario que tengo a la mano el último punto dice es el punto número nueve dice en un punto del vacío del vacío próximo a una carga puntual próximo a una carga puntual existe un campo eléctrico existe un campo eléctrico cuya intensidad es de 200 newton sobre coulombia y su potencial eléctrico y su potencial eléctrico es decir el voltaje 800 voltios recordemos que cuando hablamos de potencial eléctrico o solamente la palabra potencial estamos refiriéndonos un voltaje que es distinto a cuando hablamos de potencia ¿no? es lo que cambia ahí entonces decimos suponiendo suponiendo que únicamente que únicamente existe esa carga calcule calcule entonces ¿qué quiere calcular? aquí dicen a la distancia desde el punto a la carga ve el valor de la carga el valor de la carga eso es entonces mire que la verdad que el punto llamémoslo no sé si llamarlo más complejo de más cuidado donde de pronto si había que reunir muchas de las cosas que ustedes han aprendido no solamente en este curso sino en otros más lo que saben desde su bachillerato privado todo eso todo eso se colocaba allí pues como al servicio para resolver el punto porque pues hay que pensar ¿cierto? la verdad que el propósito era buscar que ustedes digamos pues con toda la información que tienen a la mano pensarán de hecho fíjense que en el cuestionario yo les compartí a ustedes una ecuación porque esa ecuación a la larga no se ha trabajado pues así con mucha amplitud de momento que es la del potencial como ustedes recordarán que el impreso en la seccional no salió con las ecuaciones yo las tuve que copiar pues ahí al frente en el tablero y entonces el potencial es equivalente a la constante K por la carga sobre la distancia bueno entonces ¿qué podemos nosotros pensar? pues uno sabe que los 800 voltios que dice el punto entonces eso viene siendo para nosotros equivalente ya con la ecuación del potencial a la constante K por la carga sobre la distancia pero tengo un campo eléctrico que se presenta allí de 200 newtons sobre coulombs que desde el punto de vista del campo eléctrico para nosotros eso es equivalente a la constante K por la carga sobre la distancia elevada al cuadrado entonces ¿qué alternativa tenía uno? sabiendo obviamente que el campo eléctrico como ya lo hemos tratado es la constante K carga sobre la distancia al cuadrado como se refería ahí pues la alternativa que uno tiene en ese caso es plantearse entonces una relación yo digo bueno pues miremos pues qué pasa si yo planteo una relación porque me están pidiendo este es un fenómeno que se presenta ahí a partir del campo eléctrico que se genera entonces hay un potencial y y uno dice bueno pues qué tanto hay allí de instancia ¿cierto? entonces ¿qué opción tiene uno? pues si tengo las manipulaciones relacionémoslas ¿sí? ¿qué dijiste? decir de que la potencia es igual al campo eléctrico o sea B igual a E no, no, no no igual sino que yo no, no una cosa es el potencial otra cosa es el campo eléctrico no puedo decir que el potencial es directamente igual al campo eléctrico porque potencial es potencial campo eléctrico es campo eléctrico lo que pasa es que como hemos hablado en clase estos fenómenos se relacionan recuerden que siempre muchas veces en lo que nosotros leemos de conceptos ustedes han visto que yo suelo irme mucho a plantearles ejemplos de cosas que ya ustedes manejan y que afortunadamente ya han logrado comprobar pues cuando hacen sus prácticas de circuitos eléctricos y demás entonces pues si yo tengo un sistema eléctrico pues lo normal es que hay un campo eléctrico relacionado entonces todo eso tiene relación todo eso tiene relación entonces pues para que tenga más claridad cuando uno empieza a escuchar o estudiar mejor los fenómenos de la electricidad ¿qué hacemos nosotros? nosotros lo que hacemos es estudiar entonces el concepto de carga eléctrica corriente eléctrica voltaje eléctrico potencia eléctrica energía eléctrica y ustedes ven que todo eso está relacionado todo 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 o sea yo no puedo hablar una cosa sin la otra obviamente que en eso yo no puedo decir que el voltaje es igual a la potencia así me hago entender por eso es que te hago ahí la observación y la aclaración pero yo sé que el voltaje y la potencia están relacionados por ejemplo hay una hay una ecuación que para yo poder llegar a la potencia se conoce como la ley de Watt y me dice que la potencia es el voltaje por la corriente entonces esos son digamos los aspectos que uno va teniendo en cuenta y entonces de lo que yo hablo acá es que pues planteo una relación porque no tengo pues como otra opción entonces que se puede ir viendo acá para para nosotros entonces en ese orden de idea uno dice ok vean yo tengo estos 800 cancelo aquí los ceros porque lo puedo hacer veo que aquí entonces constante se da con constante porque pues partimos del hecho de que es el mismo valor entonces cuando yo hago eso como me va quedando esto acá me va quedando entonces 8 sobre 2 y es igual entonces aquí me queda por un lado 1 sobre R y me queda por aquí 1 sobre R cuadrado no he querido todavía cancelar las R para que sea esto un tanto más claro entonces yo tengo esto aquí así tengo esto aquí así entonces yo digo ok entonces 8 sobre 2 me va a dar 4 si yo hago esa oreja que tengo ahí finalmente me queda R al cuadrado dividido R entonces ahí sí puedo hacer cancelar entonces nosotros llegamos en este caso a que 4 es igual a R entonces palabras más palabras menos lo que eso nos está dando es que la distancia la distancia yo la puedo considerar de un valor de 4 metros listo entonces si yo ya tengo la distancia encontrar la carga para nosotros se va a hacer más sencillo más simple porque pues finalmente ¿qué podemos hacer nosotros? yo puedo entonces en ese caso utilizar la ecuación del potencial o potencial eléctrico o puedo utilizar la ecuación del campo eléctrico porque la constante ya conocemos el valor la constante K la carga es la que yo voy a despejar y ya conozco la distancia 4 metros entonces por cualquiera de los dos medios o de los dos caminos que se van presentando se puede proceder vamos a utilizar la ecuación del potencial o potencial eléctrico ¿listo? entonces el potencial es igual a la constante K por la carga sobre la distancia Profe por no interrumpir pero ahí estamos haciendo la B ¿no? Sí para el caso del punto B sí que es la el valor de la carga ahora nos falta buscar la carga sí, sí la carga entonces despejando la carga va a ser igual entonces al voltaje multiplicado por la distancia dividido la constante K entonces la carga es 800 voltios multiplicado por 4 metros dividido 8,9875 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre colons al cuadrado el asunto es que allí pues cuando ya nosotros encontramos esa relación de la carga el valor que nos entrega esto es ¿qué dato tengo acá? es un valor que es el siguiente viene siendo un valor de 3 coma 56 05 por 10 en a la menos 7 colons es lo que teníamos nosotros de esa manera entonces eso es y ese digamos el dato que nosotros vamos a tener a partir pues del despeje del parámetro o de la cantidad entonces ese era pues nuestro examen de esa manera ya cada uno de los que ha seguido pues en detalle esta explicación ya podrá conocer cuál fue pues su desempeño y ya con base en eso pues las próximas semanas ya les puedo entregar pues el cuestionario debidamente calificado y si hay obviamente observaciones pues ya ustedes miran contrastan con esto y pues ya podemos revisarla en tal caso tal sentido yo les indicaba pues como al inicio de que el propósito es que el opcional lo presentemos o lo realicemos de hoy en 15 días eso quiere decir para que por favor anoten allí que la fecha viernes 3 el 3 de mayo del año 2024 iniciando ya el mes de mayo bueno entonces para que lo tengamos presente otro aspecto que es importante tener en cuenta aquí yo les decía al inicio de que en 8 días aparte pues de la clase aparte pues de mi explicación de clase hoy por lo visto no alcanzo a hablar de temas que lo tenía aquí preparado pero pues lo digo así porque normalmente aquí vamos a darle hasta dentro de unos minutos ya casi estamos por terminar entonces miren lo siguiente vean ustedes en su momento hicieron una escogencia pues de de lo que tenemos pues como proyecto final de curso y como ya hemos completado la primera mitad hace 8 días nosotros completamos la primera mitad o no perdón hace 8 días no hoy estamos completando la primera mitad la primera parte de las clases de nuestras 18 sesiones entonces ya es justo empezar a ver avances ¿sí? y ya es como para conocer de manera más directa lo que cada quien está realizando entonces ¿cuál es la propuesta inicial para la próxima sesión de clase? confiando que no tengamos ningún impedimento de vernos las caras cara a cara siendo redundante ahí yo quiero conocer ese primer avance en el enunciado habla pues de que en su momento yo les diré con antelación cuando vamos a hacerlo entonces el avance lo vamos a hacer el día viernes 26 de abril del año 2024 a partir de las 8 de la mañana sí profe perdón interrumpir pero me gustaría preguntarle una cosita he visto que hay anuncios y demás inclusive están en la entrada de la universidad hay un folleto que lo dice de que el viernes ese viernes hay un paro en el que se va a entrar de la universidad entonces ¿qué será con las clases? pregunto no sabía no estoy enterado la verdad yo el lunes perdón el lunes que estuve pues no si estaba el cartel pues no lo vi no lo advertí sí está en la entrada de la universidad en las carteleras de información está pegadito ahí pues como te digo no estoy enterado me imagino que en el transcurso de los próximos días eso se irá aclarando sin embargo pues yo miraría si tal vez ha llegado algún correo indicando algo al respecto creo que no me ha llegado ninguna información me gustaría que tú me hicieras el favor de mandarme por el correo pues como la imagen del cartelito para yo leerlo para tenerlo presente cosa que el lunes el lunes que yo listo listo yo le mando la foto y algún compañero hablan que si me hace favor se lo envía su telegrama listo listo les agradezco mucho pues si en ocho días pasa eso yo les diré entonces qué haremos porque yo cuento con esa sesión ustedes han visto que a mí creo que ya les queda claro que no soy como partidario de perder sesiones yo puedo como respetar de pronto cuando hay una flexibilidad aún así muchas veces cuando hemos tenido esas flexibilidades que mandan por correo por petición de los estudiantes muchas veces procedemos a evaluar porque de pronto ellos ven necesario no retrasar pues de pronto los momentos cuando uno va a sacar una nota entonces con el visto bueno del grupo y el acuerdo del grupo pues uno procede yo soy respetuoso pues de las flexibilidades y demás pero imagínense hoy pues afortunadamente hemos logrado trabajar nosotros bajo esta modalidad como les dije me enteré en el transcurso de esta sesión que en el caso de la gobernación del valle y la alcaldía de Cali no acogieron el decreto para hoy tendría yo que informarme un poquito más durante el día que más dijeron pero solamente me llevó por la indicación entonces pues de pronto esas cosas suceden porque pues hay una conciencia clara de la relevancia que tiene para nosotros el poder o sea para todos pues los involucrados por A por B por C el poder digamos realizar las tareas o actividades que están previamente programadas miren ustedes que como cosa especial nosotros tuvimos una contingencia iniciando el semestre por el tema pues del problema eléctrico en la sede afortunadamente la contingencia la logramos subsanar recuperando la clase creo que fue el último día el último lunes de marzo hoy tuvimos otra contingencia que sería el segundo caso pues por el tema del decreto emitido el día anterior pero hemos logrado nosotros superarlo por medio de esta posibilidad que teníamos de trabajar por medio de la plataforma y ya lo que comenta el compañero que sería pues para la próxima semana muy seguramente sería un caso 3 entonces si yo no tomo la decisión de convocarlos por medio de esta plataforma estaremos nosotros hablando de dos sesiones o de pronto una tercera sesión comprometida ¿y quién pierde? pues pierde la asignatura pierde los temas que tenemos que impartir y perdemos todos ¿sí? entonces pues yo reviso puedo les pido el favor que me compartan la imagen del cartel y yo le hago consulta y entonces yo les estaré comentando pues por correo el paso pues a seguir de todas maneras lo que es importante es que preparen ese primer avance para la próxima sesión y estamos pues pendientes del correo que yo con mucho gusto les escribo ya ustedes saben que pues por ahí me comunico fácil y entonces ¿qué deberá tener ese avance? pues el avance es bueno en primer lugar pues como aclarar cuál fue el tema pues que la persona o grupo de personas escogieron el tema y entonces que nos digan cómo es decir cómo solucionan la solución que se le piensa ahora la problemática ¿cierto? ustedes han visto que esos temas o esos puntos están muy relacionados con el tema de nuestra clase entonces si ustedes recuerdan lo que dice cada enunciado se busca que mediante la implementación del fenómeno ustedes tengan la posibilidad de tener una claridad acerca de las magnitudes de los diferentes parámetros o variables que se pueden presentar allí eso tiene eso va muy de la mano con lo que hemos hecho en las primeras dos experiencias prácticas que hemos tenido hasta el momento donde hemos podido llegar al punto de que mediante la experimentación que incluso uno de los compañeros decía la otra vez esto es claro ya me queda claro esto es pura experimentación experimentación entonces podríamos hablar hasta cierto punto de ensayo de error y de tal manera que con lo que ya se conoce y la información complementaria que ustedes van buscando entonces ya van dando pues como una una indicación de lo que ustedes pueden evidenciar y que podamos tener siempre para cada caso una aproximación a las magnitudes de fuerza eléctrica carga y demás que se van presentando entonces es eso entonces lo que yo quiero revisar es como está concebido ustedes van a hacer una presentación en powerpoint lo más clara posible cierto incluyendo incluso en la presentación lo que ustedes han venido haciendo si de pronto tienen imágenes de la implementación o la pueden llegar ese día en caso tal de que no tengamos ningún inconveniente de hacerlo allá pues lo mismo me parecería muy válido si ustedes pueden incluir algún video de lo que tengan o de pronto han encontrado un video que los pueda apoyar que les pueda dar soporte para lograr digamos la culminación de la implementación válido también y a partir de ese ejercicio entonces yo les quiero dar a ustedes algunas indicaciones algunas sugerencias las dudas que ustedes tengan entonces las pueden plantear allí de pronto el cómo conciben solucionar la inquietud que tengan presente pues también escucharles entonces yo les diría me parece bien o yo les diría no pero tengan en cuenta esto o mejor en lo de esta otra forma entonces lo que busca la sesión que se nos puede ir la primera hora o las primeras dos horas lo que busca es que todavía tengan claridad de los pasos a seguir de que por medio de eso yo puedo darle el acompañamiento dentro de nuestra sesión de clase para que puedan operar pues hacer las cosas de la mejor manera posible y que ya ustedes con base en eso ya puedan seguir hasta el momento donde ya les indique que llega la sesión dos o el avance dos para ya compartir lo que es la implementación definitiva entonces eso es lo que buscamos ahí yo ya les he dado un buen tiempo como para que ustedes vayan ideando vayan adelantando cosas porque hace más de un mes quedamos pues con la claridad de los temas que yo solicito entonces ya con base en eso como les digo podemos proceder para que usted no tenga ningún inconveniente lo otro es que entonces yo genero un enlace en la plataforma para que ustedes puedan subir la presentación allí en PowerPoint porque en caso tal entonces yo ya podría proyectarla desde mi unidad desde mi equipo y ya ustedes pues hacen ya la explicación debida y ya quedamos atentos a si eso va a tener lugar en vivo en directo o lo que yo les diga pues si si de pronto lo hacemos por medio de esta modalidad que pues suple de la mejor manera pues la ausencia cuando no se puede uno reunir con ustedes cara a cara en vivo y en directo entonces por favor pasen la voz que iba a decir te escucho o sea profe en caso de que si se lleve lo del paro tendríamos que que ver usted vería por aquí en virtual las presentaciones favor porque le mandamos lo que yo dije hace unos minutos quedo con la claridad del caso es que ya teniendo yo claridad de la situación yo les escribo por correo para ya tomar la decisión definitiva por ahora yo no puedo decir que me voy a ver virtual con ustedes porque desconozco pues la situación si me hago entender entonces tengo que primero conocerla tengo que mirar muy bien de qué se trata tengo que evaluarla tengo que revisar si de pronto la seccional se pronuncia entonces yo le hago consulta yo lo dije hace un instante yo le hago consulta y cualquier cosa yo ya les comentaré lo que pasa es que si les estoy diciendo es que de momento vamos a preparar esa primer avance porque de todas maneras pues creo que no tenemos por qué perder tiempo como dije yo hace un instante creo que ya queda la claridad que no soy muy dado pues como a a echarme a la locha sobre todo pues cuando hay un compromiso de por medio con ustedes entonces yo les digo yo les digo por correo entonces el paso que debamos dar en caso tal de que eso que tú me estás compartiendo sea un hecho aunque yo ya les comento por correo una de ellas ya tenga pues toda la información ¿listo? Aliso, profeta es allá para uno si o si le tenemos que subir la presentación para web de nuestro avance ¿cierto? Sí, sí, sí claro Yo tenía una pregunta para lo de la experimentación para cuándo tenemos que subirlo Ah, muy bien siquiera me hiciste acordar yo les voy a generar el lease para que ya lo puedan subir les voy a dar un plazito de una semana yo me atrevería a decir que ya seguramente tienen el reporte listo pero si les faltan detalles para que lo culminen pues yo lo genero este fin de semana para que tengan una semana para subirlo ¿vale? Ah, listo pues muchas gracias Bueno, a ti por la pregunta porque si la tenía ahí en el tintero para compartirles o hablarles al respecto Bueno entonces cumplimos lo que tenía para hoy con ustedes me faltó pues un detallito allí del tema que ya sigue donde ya tenemos que hablar con propiedad pues de la ley de Gauss pero si no fue hoy será la siguiente así que les agradezco mucho pues la atención a todos ustedes como un acto de agradecimiento por la participación en el transcurso de estos días para que estén atentos voy a subir esta sesión para que la complementen allí a mi canal en YouTube Alex Calero Miranda ya saben cuál es ahí lo pueden encontrar y entonces nos vemos en ocho días o bueno estemos atentos al correo pues cuando reitero yo ya tenga pues toda la información del caso les agradezco mucho su participación que tengan un buen resto de días Acevedo Andrés Dani Juan Juan Diego Laura Santiago se me cuida mucho un abrazo chao vale profesor que pase bonito el día igualmente bueno muchas gracias a ustedes que estén muy bien